Oigan, oigan. ¿Te crees todo un hombre persiguiendo a una mujer casada? No le peguen, déjelo. Lo van a matar. No se acerquen. Deja de perseguir a Fatma Gul, desgraciado. Escúchame muy bien, imbécil. Si te veo cerca de ellos otra vez, vendré de nuevo y no vendré solo. Si veo a este maldito aquí otra vez, lo mataré, lo juro. Se los advierto. Si sigues persiguiendo a Kerim o si averiguo que lo estás molestando, te mataré. ¡Desgraciado! Vamos. Parece... Muy bien, se acabó la función. No hay nada que ver aquí. Entra, hotel. Váyanse todos a sus casas. No te molestes, déjalo, déjalo, déjalo ahí. Será mejor que busques tu maleta y te largues de mi hotel. No sabemos quién eres. Y no quiero a esta clase de tipos por aquí. Y me pagarás las ventanas. No quiero más problemas en mi hotel. Si vienen por aquí otra vez, perderemos a nuestros clientes. ¡Vamos, levántate! No quiero volver a verte. ¿Por qué demonios tuvo que venir a este hotel? Hay miles de otros en la ciudad. Buenas noches. ¿Cómo les fue? Ya está hecho. Excelente. Muy buen trabajo. Gracias, jefe. Nos vemos. Gracias. De nada. No hay nada de qué preocuparse. Distraeremos a Mustafa con Kerim para que los chicos queden libres y no tengan ningún problema y estén tranquilos. No estés tan seguro de eso. Te recuerdo que él logró engañarte. ¿Para qué lo preocupas más? ¿No ves que está muy nervioso? Fuiste demasiado descuidado, Munir. Y se hubiera lastimado a Kerim cuando vino. Después persiguió a Selim. Eso quiere decir que no pareces tan preocupado. ¿Y esto no significa nada, acaso? Lo mandaste a golpear. Desde ahora, Mustafa solo se centrará en Kerim. No molestará más a nuestros chicos. Todavía no estoy tan seguro. ¿Y si descubre todo lo que hemos hecho? No lo hará. No lo hará. Como está tan confundido. Va a atacar directamente a Kerim. Por si acaso, envíalo afuera. Lo más pronto posible. Se irá. Se irá. Después de que terminemos con todos los trámites, lo mandaremos a los lugares más lejanos. Ese tipo siempre será una amenaza para nosotros. Haré las dos cosas. Lo controlaré y lo haré a mi manera. Tiene el potencial. Será tu mejor aliado. Ya lo verán. Confíen en mí. Llegas demasiado tarde. Te he dicho que no me gusta que trabajes en casa. Ya vamos, querida. La cena ya está servida. Allá vamos. Pensé que los chicos comerían en casa también, pero al final todos salieron. Selim está comiendo con Meltem. ¿Y Erdogan? No sé dónde está Yadigar. No estoy pendiente de Erdogan. ¡Qué bien! Nuestra reina está de regreso en la mesa. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estoy? Parece que hay mucho trabajo porque sigues quedándote en la oficina por mucho tiempo. Querida, todo está bien. Cálmate, por favor. Ya no quiero que me mientas, Rezad. No me gusta. Estoy muy triste por lo que está pasando y tú no estás aquí. Hablábamos de negocios. Es un negocio para comprar un campo. Encontramos un gran lugar en una de las bahías. Es enorme, rentable y barato. Justo como queríamos. Pero qué bien. Si están hablando de campos, quiere decir que el caso ya terminó. Me alegro mucho por eso. Gracias. Deberías ir a la oficina mañana en algún momento. No quiero ser copropietaria del campo. No, no es para eso. Necesitas firmar unos papeles antes de la reunión de la junta directiva. Solo eso, cariño. Por favor, ve en la mañana. Necesito estar ahí también. Tengo mucho trabajo. Tú sabes que no me sobra el tiempo. Está bien. ¿Vamos a comer? Esto habría ya. No, no, no. Hay más. dentro de la semana. Aktuitas. ¿Vamos a ser un time más resp祥 complexo? Harajad. Gracias. Gracias. Hola. Hola, Azu. Sí. Dijiste que podía llamarte. Todavía tienes un lugar para mí en tu casa. ¿Mustafa? Soy yo. ¿Mustafa, qué te pasó? ¿Te peleaste? Puedo entrar. Pasa, pasa. ¿Quién te hizo esto? No. No. No.